Desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando, el informe está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho, porque el grupo que trabajó, y espero que lo siga haciendo, sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y lo más importante, la libertad. Nunca les hemos puesto ninguna condición. A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije, adelante.